Esta ley en principio se basó en lo que dirigía la UNESCO, a todo el sector que lo ponía como patrimonio cultural de la humanidad. Pero ellos se han ido más allá, más allá del UNESCO. O sea, el plan maestro ya no solamente hace respetar lo que pide la UNESCO, sino han completado todo lo que es el mercado central, mesa redonda, el triángulo de grau, todo lo que es comercio de la avenida bancaria para arriba. Es decir, estamos hablando de 100.000 familias que se van a quedar en la calle. Y vamos a hablar de un problema serio. Hay un problema con el centro histórico de Lima, que a diferencia de otras grandes ciudades, y pese a la riqueza del patrimonio arquitectónico histórico que tiene, está, digamos, muy devaluado. Entonces, se aprobó un plan para enfrentar esta situación. El problema es que ese plan se olvidó de un detalle, que hay muchísima gente que trabaja en el centro de Lima, que genera, no sé, decenas de miles de empleos. Esta zona que ha sido delimitada como la zona que va a ser afectada por este plan maestro, donde tú no vas a poder ejercer actividades económicas que no sean estrictamente las que están en la lista, y por lo tanto se van a cancelar las licencias de funcionamiento y de operación, y van a tener que cerrar cientos de negocios perjudicando a decenas de miles de trabajadores. Para hablar de eso, y de cómo enfrentar este problema, están con nosotros Roberto Díaz Asto, que es presidente de AIMPE, Asociación de Importadores Medianos del Perú. Está con nosotros también Eduardo Estrada, representante de la Confederación Nacional de Comerciantes de CONACO, y de alguna manera ustedes representan también, porque han estado llamando la atención en conjunto con los comerciantes de Mesa Redonda, que serían uno de los directamente afectados por la manera como se pretende hacer, llevar a cabo la aplicación de este plan maestro para recuperar el Centro Histórico de Lima. Bienvenido. Sí, gracias, señor Lucas, gracias por su oportunidad de darnos una aplicación a la opinión pública, porque estamos un poco dramáticos, porque tenemos casi cinco meses para que esta ley, que la 31980, se pueda aplicar, y pueda ser consecuencia para más de 100.000 personas que trabajan directamente con planilla, que se puede comprobar ante la ley de SUNAP, que va a ser perjudicados, porque los giros que la ley va a impedir que ya no pueda comercializar, son los giros que más se convencen en Mesa Redonda, que son la parte de juguetería. O sea, claro, lo que están diciendo es que en el Centro Histórico de Lima solo se va a permitir una lista de actividades supuestamente relacionadas de manera directa con el turismo, ¿no es cierto? Sí, sí. Justo hubo una reunión hace tres meses con el gerente de ProLima, el señor Bonavich, en la cual, a través de una consulta que se hizo pública, indicó que los giros que son de base están aprobados por el Centro Histórico, con la ley de 1980, van a ser los giros de artesanía, venta de artesanía, venta de libros, restaurantes y hoteles y viviendas, nada más. Los demás giros van a desaparecer. Es decir, supuestamente tienen que cambiar. Si no cambian, van a ser revocados y licientes de funcionamiento y casurados a sus locales. Así, claramente, directamente nos dejó a todos y junto hubo un debate fuerte porque esta norma que salió... Ahora, esto en realidad originalmente era un proyecto de la municipalidad que se publicó, que además se ha venido discutiendo durante años, ¿no? Porque desde la época, yo me acuerdo, de Alberto Andrade había la discusión sobre la necesidad de la recuperación y algunos esfuerzos hizo Andrade en esa dirección. Con Muñoz, de alcalde, salió, ¿no es cierto? Y hubo un conflicto, ustedes fueron indecopi, etcétera, ¿no? Pero ahora ya es una ley, desde enero de este año es una ley, ¿no? Sí, es una... Sí. Lo que pasa, señor Lucas, gracias por la oportunidad. Nosotros no estamos en contra de la ley. Sabemos que recuperar Lima, que se vea más hermosa, recuperar los monumentos, los conventos, está muy bien. Está ahí todo ok. Pero, ¿por qué ir contra los comerciantes, los hombres que hacemos empresas, los que generamos puestos de trabajo? Esta ley, en principio, se basó en lo que dirigía la UNESCO, a todo el sector que lo dirigía como patrimonio cultural de la humanidad. Pero ellos han ido más allá, más allá del UNESCO. O sea, el plan maestro ya no solamente hace respetar lo que pide la UNESCO, sino han completado todo lo que es el mercado central, mesa redonda, el triángulo de grau, todo lo que es comercio de la avenida Bancay para arriba. Es decir, estamos hablando de 6.000 familias que se van a quedar en la calle. Claro, porque estoy viendo el mapa que ustedes han traído, el límite del Centro Histórico de Lima, según esta ley, que son límites que van mucho más allá de lo que UNESCO estableció. Exactamente. Como patrimonio histórico de la humanidad, que va desde parte del RIMA, la Plaza de Hacho, la Plaza Perú, la Plaza Mayor, el Parque de la Muralla, la Plaza Bolívar, la Plaza Italia, la Plaza Luis Alberto Sánchez, el Parque Universitario, la Plaza San Martín, hasta la Plaza Francia. Digamos, era lo que incluso desde el punto de vista arquitectónico es obviamente el centro histórico. Exactamente. Pero ustedes dicen, se han ido más allá. Ese es el primer problema. Ese es el primer problema. Que han establecido límites más allá de lo que UNESCO planteó. Y lo peor sin consulta alguna. No nos han llamado ningún representante gremial, ningún empresario, y mucho menos a la ciudadanía, al sector. O sea, lo han hecho de una ley así, como decían, a calle medianoche. Entonces, esto también es preocupante para nosotros. Sí, con eso, lamentablemente, el señor Lucar, promocó una ley de presa. Francamente, lo doy así directamente, aunque me hagan mucha antipatía. Fue debatida en pocos meses. Fue presentada en abril del año 2003 y aprobada en octubre. Lamentablemente, nunca se le demovemos a la persona que vivía. Yo vivo ahí, he nacido ahí en Barrios Altos. En ese momento tengo 54 años y sigo erradicando ahí. Y nunca he visto de una forma cómo se ha interferido, tanto con la labor comercial. Porque, si usted verá, Mesa Redonda, hace 25 años, cuando tú hubo señaladas, casi eran ambulantes que están ahí. Esos ambulantes han progresado. Ahora son comerciantes, son importadores. Han hecho formalismo. Como decía, tienen en planilla más de 100.000 personas, en planilla, pagando impuestos. Pero, ¿qué va a pasar? Porque la ley es clarísima. O sea, simplemente no se van a renovar las licencias si no eres de esta lista de actividades directamente vinculadas al tema turístico. Sí. O sea, Mesa Redonda, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. Se tienen que ir de ahí. Claro. Supóndeme, tenemos que cambiar giros, o si no, cerca a su lado, por la posibilidad. Porque la gente no puede vender. Porque si no vende lo que dice la norma, y más la ordenanza que salió en abril también, va a ser clasurado. Y va a ser simplemente tapeado, puntos muros, como hace la posibilidad cuando quiere cerrar un local. Entonces, la persona que... Pero lo que resulta increíble es que no se han sentado. Ya, porque digamos que la propuesta de la municipalidad sea, los vamos a reubicar, y a los que quieran les vamos a cambiar de giro. Ya, pero nos sentamos para hablar. O sea, eso nunca ha pasado. No ha pasado nada. Nunca hubo una reunión con la municipalidad. Hemos pedido audiencia con el alcalde varias veces, a través de cartas. La gente no ha conseguido audiencia. Lo conocí también, porque nunca nos llamaron. Entonces, y más todavía, disculpe, sí que el puerto de Chiang Kai, que se va a venir en noviembre, una de las salidas comerciales que para la venta a nivel de todo el Perú y de toda Sudamérica, porque a mesas redondas van, vienen comerciantes de Ecuador, vienen comerciantes de Bolivia, de Colombia a comprar a mesas redondas. O sea, pues es perjudicado, porque lo que viene de Chiang Kai, lo que viene de China, cómo va a ser vendido. Si mesas redondas van a desaparecer, ¿dónde se van a poder vender? Entonces, y aparte, como digo, los importadores pagan impuestos de venta. O sea, porque a mesas redondas se ha convertido en gran medida en eso, en un punto de distribución de productos importados. Importados. Que no solamente van para Lima y el interior del país, sino incluso, como usted dice, para los países limítrofes, ¿no? Claro, y si usted pregunta al SAP, el impuesto predial y aviso que pagamos en el mesas redondas en la América Central, somos puntuales. Tenemos casi un 95% de puntualidad en pagos. Ese dinero que se derogó fuertemente, la municipalidad usa para poder hacer obras. Pero, lamentablemente, en mesas redondas, usted tiene esa visita, en mesas redondas, ve que las calles, las pistas no están adecuadas. El comercio está demasiado, un poco informal por la cantidad de personas que venden y que no tienen un formato fiscalizarse. Porque, como decía, estamos desesperados, la gente está desesperada, no sé qué hacer, va a ser un buen tiempo, más cerca de Navidad, la gente va a ver que... No, porque además los plazos, o sea, la ley... Tengo acá una copia de la ley que fue publicada el 17 de enero de este año y establece no solamente parámetros muy estrictos, sino plazos. Plazos. ¿Cuánto tiempo les queda para que esto se empiece a aplicar? La ley le otorga un año a la autoridad municipal para que aplique la norma. Entonces, ya el 17 de enero de... El 17 de enero del 2025 tendría que desaparecer Mesa Redonda y salir todos los negocios que no sean. Librería, negocios de alimentos, o sea, gastronomía, hotelería, restaurantes y venta de artesanía. Todos los que no estén en estos rubros, para afuera. Y ustedes dicen, ahí hay 100.000 personas. Más de 100.000. Que están trabajando, que están pagando impuestos, que están... Y 100.000 personas directas, pero indirectas son más de 2 millones, porque Mesa Redonda, y me parece que es todo el país. La gente que compra, viene a comprar junto a Mesa Redonda por los precios módicos que hay. Entonces, va a perjudicar... No, lo mínimo que tendría que ocurrir es poner el freno y sentarse a conversar una solución a esto, ¿no? Exactamente. Sí. Lo que estamos viendo, el señor Lucarán, aparte de Mesa Redonda, de la ley que salió, hay muchas entidades que no están haciendo agrocarga a Mesa Redonda porque son más competencias de otras grandes corporaciones, que quieren que Mesa Redonda desaparezca porque son como competidores. Esa es la verdad. Tenemos problema también con Digesa, porque le cuento algo importante, casi la mitad de los portadores de juguetes van a no dejar de importar juguetes porque Digesa ahorita le está aplicando unas sanciones penales ahorita a los que importan juguetes. Aduanas nos suben el valor, 300% nos suben el valor para los impuestos. Entonces, muchos casuales de entidades públicas nos están ahogando en la parte económica y va a ser que quebran bastantes empresas y esto, la parte de la ley va a ser la parte final. Pero eso otra vez es la misma historia, ¿no? O sea, la gente se llena la boca con lo importante que es la micro y pequeña empresa, lo importante que son los emprendedores, ¿no? El aporte que hacen en la generación de empleo, ¿no? Pero lo que reciben a cambio es un maltrato bárbaro. O sea, sinceramente, esto es muy grave. O sea, puede afectar la chamba de muchísima gente y lo que estoy viendo es que ustedes dicen que se respete el espacio de UNESCO. Eso. ¿No es cierto? Y que sobre lo demás se abra una discusión de cómo mejorar la operación, ¿no es cierto? Que debería ser así. Señor Lucas, miren, la UNESCO es muy importante porque lo único que justo observaba porque no hay mucho mantenimiento de esos lugares que la UNESCO había llevado por vos. Pero con lo que se recabora en la parte que es en Perrosalto todo se puede financiar finalmente porque ahí sí mencionan un 3% del IGB que se puede destinar para la parte histórica pero ¿qué se va a recordar con el IGB si todos los niños van a estar cerrados? ¿Qué se va a recordar? No, yo les agradezco mucho porque me parece absolutamente legítimo el reclamo, ¿no? O sea, lo primero que tenía que hacer es hablar y eso es constante. Deciden sobre la vida de las personas y de las instituciones y ni siquiera les preguntan. Exactamente. Por eso, señor Lucas, apelamos a usted, a su medio, al Congreso de la República para que modifique esta norma. Francamente, si no se modifica va a ser una bomba de tiempo y eso que somos vecinos porque todo lo que pasa con eso afecta a mis cerdotes. Por supuesto. Muchas gracias por estar acá y ojalá, yo espero sinceramente que su reclamo sea atendido. Que sean escuchados, ¿no? Por Dios. Gracias.